Miquel Goikolea Miquel Goikolea es un chef de 31 años que proviene de un pequeño pueblo vasco denominado Chandío. El propósito que tengo con mi cocina es ofrecer e inculcar la cultura gastronómica del país rasco. Para el menú de esta noche, mi inspiración se ha basado en la tradición familiar, intentando transmitir los sabores y esencias de mi tierra.